Principal Valdés, un fin de semana que trajo mucha actividad policial, al parecer nuevamente incumplimiento al decreto provincial vigente ya en nuestra Catamarca y que bueno, tuvieron que acudir y trabajar desde la Policía por ese tema. Buen día señor, sí. Efectivamente, desde el día jueves pasado hasta el día de la fecha, se procedió al arresto de 30 personas de ambos sexos por contravenir el decreto 2.1578 en vigencia a la fecha. Cuando se habla de contravenir, quiere decir que el decreto contiene o expresa un montón de cuestiones que no están permitidas, significa que algunas de esas son las que aseguraron. Sí, tal cual. El artículo primero del decreto tiene seis incisos diferentes. Uno de ellos, el incumplimiento del uso del barbijo o tapabocas, sí, que tiene una multa específica. El segundo, el incumplimiento de medidas de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas. El tercero, el incumplimiento de medidas de prevención en relación a reuniones sociales. El cuarto, el incumplimiento de disposiciones y medidas para el ingreso de tránsito y permanencia en el territorio provincial. El quinto, el incumplimiento de restricciones a la circulación, observancia del aislamiento social preventivo y obligatorio o distanciamiento. Y el sexto, que es un genérico que abarcaría todo, el incumplimiento del límite horario para diferentes actividades. Específicamente, desde el día jueves, como dije, se trabajó en dos incisos. El día jueves, con las doce personas arrestadas, una de ellas de Valle Pampa Blanca, un grupo de ocho personas del Valle, de aquí del Valle Centro, y dos personas más del Valle de Santa Bárbara. Ese grupo de personas, se trabajó el inciso 1.6, circular fuera del horario límite establecido, que tiene una multa de 30.000 pesos. El día sábado se procedió al arresto de nueve personas, que se trabajó con el inciso 1.3, que es el incumplimiento de medidas de prevención en relación a reuniones sociales. Y en el día de anoche se procedió al arresto... Lo que dijo anteriormente el día sábado, ¿las multas son similares a la primera o son situaciones diferentes? Bien, bien, bien. No, es distinta. Esa multa es de 20.000 pesos el máximo y 15.000 el mínimo. Mientras que la primera, como dije, 30.000 el máximo y 20.000 el mínimo. Y las personas que ingresaron anoche, ya intervino el fiscal de Tinogasta, donde se los aprendió por el decreto 1578 y también por el artículo 205 del Código Penal. Por tal motivo, en el día de la fecha, a las 10.30, dispuso que estas personas aprendidas pasen a calidad de arrestados en la averiguación del hecho. ¿En qué se diferencia? Digo, la medida tomada por el fiscal, que toma una medida un poco más drástica si quiere, ¿no? Sí, tal cual, ya está a disposición de la justicia. Estas personas que ingresaron anoche están a disposición de la justicia. Es decir, va a intervenir el fiscal con respecto a todas las medidas que se tengan que tomar a ellos. Con respecto a los otros, a los otros 21 personas que nombré, se les dio carácter contravencional a las actuaciones. Es decir, que aplicamos este decreto donde prevé las faltas y donde prevé las multas. Y en este otro, ¿ya queda a disposición del fiscal? No, no, este, como dije, las personas que ingresaron anoche están a cargo del fiscal. Y la verdad es que también, uno presume que podrán ser pasibles de aplicar una sanción, también como las anteriores, me refiero a económica. Sí, más allá de las medidas que pueda tomar él, que ya hay una medida privativa de la libertad, porque están arrestados, con respecto a las multas, lo puede aplicar. Pero, como digo, siempre él tratando de ver las pruebas incorporadas en las actuaciones, que hasta el momento son las actuaciones policiales y declaraciones de empleados policiales. Y de acuerdo a esas pruebas, él puede continuar con la detención, puede otorgar la libertad. Y si continúa con la detención, también podría aplicarle algún tipo de multa. Con respecto a la principal, a ver, ¿en qué se diferencia? Porque esto también es una reunión clandestina, ¿no? El encuentro de los detenidos anoche. A la hora, digo, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué actúa en una el fiscal y en otras no? Bien, en este sentido, me parece que como fue anoticiado, el titular de la fiscalía de Tinogasta fue anoticiado del hecho, y al tener una denuncia, vía telefónica, al tener una denuncia de esa naturaleza y al tener de él conocimiento, actúa de oficio, ¿sí? Actúa de oficio y se ordena, en este caso, el arresto, el arresto en la aprobación del hecho. Creo que se diferencia en eso, en que hubo una denuncia directa de donde toma conocimiento él. Los otros hechos fueron mediante la prevención policial, que también se le pone en conocimiento, pero él determina de que se le dé carácter contravencional por la naturaleza del hecho, ¿sí? Anotarlo nosotros en una reunión, o ver lo que circulaban fuera del horario establecido. Entonces, en ese sentido, actuó diferente el fiscal. ¿Ustedes tuvieron que, por sobre todo, el día sábado, de acuerdo a lo que nosotros manejamos como dato, tuvieron que hacer uso de la fuerza pública, tuvieron que hacer algunos disparos para, bueno, tratar de amedrentar, o en todo caso, cuando ustedes llegan al lugar y sorprenden, ¿la gente huye ante la presencia policial? Sí, en el caso del sábado, fue un hecho especial, en momentos de que nosotros lo hacíamos en recorrido de prevención, al tener conocimiento de lugares donde anteriormente se efectuaban fiestas, y llegar al lugar y que personas observen el móvil policial y comiencen a darse la fuga, nosotros estamos facultados a detener esa huida e interiorizarnos de por qué de su huida. Nosotros no sabemos por qué está huyendo. No podemos dejar huir a una persona. Entonces, el sábado, en el momento de que se procedió al ayesto de las nueve personas, al llegar al lugar, comenzaron dos o tres personas a darse la fuga, por unos viñedos que daban al fondo del domicilio. Para poder impedir esto, efectivamente, fue necesario el uso de la fuerza pública en la medida de la necesidad, pero como dije, se pudo proceder al ayesto de todas ellas. ¿Hicieron algunos disparos también? Fueron disparos disuasivos con escopetas al aire para poder advertirles y que cesen de la actitud de huida. Ahora, principal, de todo esto, porque la verdad estamos hablando de un número importante, 30 personas detenidas, ¿la ingesta de bebidas alcohólicas ha sido un común denominador en todo esto? ¿O algunos solamente violentando, digamos, o incumpliendo el horario de tránsito? En todos los hallazgos hubo presencia de bebidas alcohólicas, en todos, el día jueves, el día sábado y el día de ayer. En todo estuvo la presencia de bebidas alcohólicas, en todas las reuniones. Uno entiende que esto, habla a las claras, de que hay conocimiento de los decretos vigentes, pero no hay responsabilidad en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de lo que usted está remarcando. Entonces, el pedido es que, bueno, que se cumpla con las medidas y también dejar claro que la policía seguirá trabajando y actuando como corpón. Sí, tal cual. Si bien entra en vigencia en el día de la fecha un nuevo decreto, pero en el mismo decreto, en el artículo 2 o 3, creo, dice que continúa vigente el decreto 1578 en relación a la falta. Esto significa que se seguirá actuando, más allá de que no exista el aislamiento, no estamos en la fase de aislamiento, sino de distanciamiento, pero se va a poder aplicar el decreto 1578 en relación al uso de los barbijos, las reuniones, como dije, el límite horario. Sí, de las 20 a las 7 de la mañana. De las 20 a las 7 de la mañana. Toda persona que lo haga en la vía pública tiene que justificar. Es decir, aquellas personas que son esenciales, trabajan en comercios esenciales, farmacias, panadería, seguridad, salud, está justificado, pero toda otra persona no tiene que hacerlo. De todas maneras, eso es lo que, está bueno que lo remarquemos, que más allá de que por allí se cambió el decreto con el tema del distanciamiento, pero bueno, estas medidas siguen siendo iguales. Sigue en vigencia el 1578. Es decir, que las reuniones totalmente prohibidas se sigue exigiendo el uso del tapabocas, barbijo, se sigue exigiendo cerrar los locales a la hora estipulada por el municipio. todo lo que venía exigiendo se sigue de igual forma. Además, en esto me parece que la policía trabaja, se encuentra con el ilícito y procede a aplicar el decreto. No está mirando quiénes son los que están incumpliendo, sino aplica de inmediato. Sí, y esto está claro con todas las personas que se arrestó en tres días. La verdad que es un número considerable, teniendo en cuenta dependencias de la ciudad, donde las novedades que observé de 10, 15 personas en una localidad como Fiambalá, que existan 30 personas, es un número considerable, siendo que en una dependencia de la ciudad capital, en barrios que son de número de grandes poblaciones, se procedieron a la red de 7 u 8 personas manejaban en la ciudad. En Fiambalá se manejó de 30 personas, entonces es considerable. Pero bueno, concientizar a la gente y la policía va a seguir trabajando todos los días, no fines de semana, todos los días para poder de que se logre, de que se cumpla esto, de prevenir que en definitiva estamos haciendo eso. Por favor.